Damas y caballeros, en estos días hubo detalles con Valve en que nosotros habíamos creído que los habían hackeado de nueva cuenta porque ya había sucedido en 2017 y 2018, pero resultó ser que todo fue un susto, un pequeño susto. Pero vamos a ver qué pasó y cuáles son las recomendaciones que han habido. Bueno, en esos años se filtró código fuente de Team Fortress 2 y de CSGO. Si bien esta filtración sí ocurrió, no estaba masivamente difundida. Ahora, hay muchas teorías de cómo se pudo obtener todo este leak gigantesco y cuáles serían las implicaciones. En la primera ocasión de esos leaks hubo cuestiones que eran graves, como por ejemplo en Team Fortress 2 podían tener el control de tu máquina cuando te aventaban una granada y explotaba. En CSGO, uno de los cuantos hacks que salieron en esos días fue que podían poner la bomba y de inmediato se detonaba o la podían desactivar de inmediato. Entonces, eran una variedad de hacks muy interesantes que tenían que ver con el motor gráfico Source, el propio de Valve. Y pues, no fueron momentos muy agradables, pero sí hay que tener algo en cuenta. Valve siempre ha estado peleándose con los hackers de manera muy personal por parte de Gabe Newell, porque hubo un escenario en el cual Gabe hizo una especie de lure hacia un hacker y lo invitó a que vieran lo de un posible trabajo, etcétera, 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 pero la verdad es que nada más lo habían engatusado para detenerlo. Entonces, hay unas cuestiones que es difícil y por eso el anti-cheat de Valve sigue siendo uno de los mejores anti-cheats de todo el mercado, a pesar de que, bueno, hay veces que hay huecos, hay veces que no, pero en general es bastante confiable, es de los más confiables que hay. Así que esta cruzada anti-hackers, que es de manera personal ya para el señor Gabe Newell, pues nos estaba alarmando con esta información. Y también, algo que hay que reconocerle mucho a Valve, es que creo que es la compañía que mejor se expresa con sus usuarios. Siempre tienen, a pesar de que a mí no me agradan muchas actitudes que tiene Valve, la verdad es que la transparencia siempre la han tenido. La transparencia siempre ha estado ahí y siempre han dicho, ha pasado esto, 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 lo sentimos, estamos intentando solucionarlo. Así ha sido siempre el diálogo con Valve y eso no lo ves en ningún otro lado. Y, bueno, lo que nosotros teníamos de dudas al momento de que se hizo más público esto, es de que podría haber, como pasó en su momento con Team Fortress 2, de que alguien obtuviera el control de tu máquina. Actualmente Valve y la cuenta de Team Fortress 2, que es muy curioso cuando uno se pone a investigar estas cosas, ver cómo la comunidad de Team Fortress 2 básicamente se siente abandonada. Hubo un tuit por parte de la cuenta de Team Fortress, todo el mundo estaba explotando de emoción y Dios ha hablado finalmente, ¿no? Entonces son dos comunidades muy diferentes, una comunidad muy activa de jugadores y la otra demasiado activa y de más importante para también mucha de la economía de Valve y todo su mercado interno que tiene de skins y demás. Pero esta filtración, hay muchas teorías. Una de ellas, no me agrada mucho lo que voy a tener que decir, pero creo que fue por una persona, aparentemente había una persona trabajando con parte de este código que era de orientación trans y llegó un tipo completamente transfóbico que de hecho creo que lo bajaron de nivel o de categoría o de puesto, como lo quieran llamar y entonces se enojó y empezó a poner en muchos discords este tipo de información, a masificarlo. Actualmente, como les decía, las cuentas de Valve ya respondieron, ya dijeron que no hay problemas y que por favor, bueno, esta es la recomendación de siempre, jueguen en servidores oficiales porque en servidores oficiales al menos está la garantía de que el anti-cheat va a estar funcionando apropiadamente. No quisiera ser foco en lo de las orientaciones y cómo son mierdas algunas personas pero lo que yo estoy rescatando de esto, a pesar de que, bueno, ese leak, como les dije al inicio no fue muy masificado, sí tuvo un impacto directo con Valve pero Valve realmente sí se puso a parchar muchas de estas cuestiones y había veces que los parches salían al día siguiente, se detectaba el problema, al día siguiente ya estaba el parche así que sí fueron muy muy rápidos al hacer este tipo de cosas y yo creo que muchos de los ataques especializados, la mayor parte de ellos han sido neutralizados pero aquí tengo que ser el abogado del diablo y tengo que decir que, bueno, en este caso, ok, este leak fue un poco discreto el que tenían ya de 2017-2018, poca gente estuvo trabajando con esos leaks ahora que se masificó, ¿cómo va a cambiar la cosa? ahora que haya más equipos, más gente trabajando detrás para estar jodiendo porque yo no entiendo la mentalidad del hacker o del cheater, yo no la entiendo pero si existe es por algo entonces yo me estoy poniendo a pensar de qué pasaría si más gente tiene acceso a esto y realmente pueden encontrar aún más fallos cosa que sería un poco raro porque muchos de estos factores tienen algunos puntos en común puntos en común encontrados en el código fuente del motor gráfico y quizás ya esos puntos en común ya fueron parchados por Valve pero recordemos que también hay muchos juegos que utilizan este motor gráfico de Valve así que, por eso la precaución que hicimos en nuestras redes sociales de que no jugaran al menos estos dos títulos pero es obvio que podría, pero yo lo manejo en un aspecto muy lejano haber un poquito más de problemas o un resurgimiento de hacks ahí salvo que ese problema que hubo con el código fuente al inicio ya haya sido parchado de todas maneras la reacción de la comunidad fue instantánea la reacción de Valve fue instantánea y eso nos deja un muy buen precedente para cómo se maneja una compañía seria que está atacando el problema de hacking de una manera un poco mejor que otras pero hay como pozo de deseo la verdad es que en PC pues yo comprendo a los consoleros cuando se enfrentan contra nosotros en Crossplay porque muchos de ellos sí se han encontrado cuestiones muy difíciles pero hay que aceptar que tenemos un problema fuerte de cheating en PC y muchos de estos cheats no son caros vienen de Rusia, vienen de China y yo estaría abogando porque hubiera una especie de bloqueo de región o sea, de plano que esas dos regiones o esos dos lugares estuvieran completamente fuera a pesar de que tienen un número significativo de jugadores pero esa sería una de las cuantas opciones que podríamos tener la otra que es la que más me agrada es el bloqueo por hardware que mediante la Mac de tu... yo le pondría la tarjeta de video y la tarjeta madre las dos Macs las dos direcciones físicas y que se bloquearan ambas que no hubiera manera de poderlas desbloquear pero aquí ¿saben qué? yo sé por qué no lo hacen en el momento en el que tú estás bloqueando por hardware a alguien y no utilizas por completo su máquina y es muy tonto la razón por la que no la hacen si no es porque se pierden de un cliente se pierden de un cliente que está invirtiendo en skins que está invirtiendo en otras cosas que está invirtiendo en copias del juego e indirectamente podrían afectar un poco al mercado es un poco tonto pero pónganse a pensar por qué más compañías no han implementado el baneo por hardware porque se pierden clientes se pierde dinero porque forzosamente tienen que comprar de alguna manera una llave para volver a estar ahí adentro cuando ya están baneados de por vida por un nombre de usuario o algo por el estilo entonces yo creo que es por eso que no optan por el baneo de hardware aunque en mi opinión debería de ser porque estamos llegando a un cambio en la manera en la que nosotros estamos disfrutando nuestro entretenimiento que cada vez afecta a más personas y cada vez afecta a más personas con conocimiento entonces no dudo que haya alguna especie de abogado o alguien, una organización que quisiera hacer una demanda porque se están viendo afectadas sus propias inversiones quien quiere entrar a jugar para encontrarse con cheaters así que es una manera un poco confusa de estar viendo este mundo pero regresando al tema es refrescante la actitud que tuvo Valve que aclaró de manera inmediata que ellos recomiendan que no se corra en ningún servidor que no sea oficial y esto es obvio si tú estás en servidores no oficiales estás a merced de lo que los otros de las otras personas estén haciendo en cuanto a no solamente de hacking sino posiblemente tomar control total de tu máquina así que bueno la recomendación no sé ni por qué la deberíamos hacer de que jueguen en servidores oficiales debería de ser ya por default que lo estemos haciendo así pero bueno al menos este susto este pequeño susto demostró que la comunidad en general está muy bien organizada está muy bien informada y toman cartas en el asunto de manera inmediata soy muy orgulloso de esta comunidad de PC que se la tomó en serio y que estuvo al pie del cañón viendo todo y cada una de las actualizaciones que hay ahí así que bueno nada más dejémoslo como un caso extremadamente rápido extremadamente sin mucha importancia pero solo pensando en que bueno ahora masivamente que ya tiene más gente esta información ojalá y no encontremos más problemas por el momento así que sigan disfrutando de sus juegos no se preocupen de nada por el momento y sigan los canales oficiales de comunicación de Valve para el título que a ustedes les interese para que estén interesados de todas estas noticias por si llegara a surgir algo y si llega a surgir algo más bueno lo estaríamos tomando aquí recuerden que tienen varias maneras de estarnos apoyando comprando con el link de Amazon que está ahí abajo en la descripción usando nuestro código de G2A unidos al Patreon o estando rentando un servidor de videojuegos en nitrado si no es por el momento se despide de ustedes Gabachita atrás de cámara y edición y el señor Pollo aquí contento por la reacción de todos los involucrados al menos de manera responsable en esta situación que tuvimos en estos días con Valve CISGO y Team Fortress 2 vemos a la que sigue bye bye